El 13 de abril de 2014 se creó la primera zona humanitaria de Buenaventura. El lugar fue la calle conocida como el Puente Nayero, ubicada en el barrio La Playita en la Comuna 4. Aquella fue la respuesta digna de una comunidad cansada de los abusos cometidos por los grupos paramilitares. Esta es la historia contada por sus protagonistas. Estamos en la Comuna 4 del barrio La Playita en el distrito de Buenaventura y dentro del barrio está la calle que se llama Calle San Francisco, conocida como Puente Nayero, hoy ya muy reconocida como Espacio Humanitario Puente Nayero. El 80, casi el 90% proviene del río Naya, por eso el nombre de Puente Nayero, por eso el nombre de Calle San Francisco, porque es el primer pueblo en el río Naya, que fue donde hubo zona minera. La violencia no era tan directa en la zona urbana de Buenaventura, sino más en la zona rural. Producto de ello, desde el año 98, 99, casi 2000, entran los paramilitares, porque hay que recordar que hasta el 96 no había mucha presencia paramilitares en Nueva Ventura. Luego en el 2000 entran ya los paramilitares con mucha fuerza y comienzan a haber las primeras masacres en toda la ciudad, pero también en el 2001 comienzan a haber masacres en la zona rural. Entre esas tenemos muy conocida como la masacre del Bajo y Alto Nayo, la masacre firme en Yurumangui, entre otras masacres que hubieron. Los paramilitares toman totalmente Buenaventura, hacen presencia en todos los barrios y todas las calles, en su gran mayoría, y un control casi total de Buenaventura. Entonces, aquí pasa que era que había enfrentamientos de las diferentes bandas, y además de los enfrentamientos mirábamos que a veces entre ellos mismos se asesinaban a las personas, pero lo hacían en medio de toda la comunidad. También mirábamos que muchas personas entraban a este barrio, pero no las mirábamos salir. Fue ahí donde nos dimos cuenta de que acá en este territorio precisamente existían casas de pique. Esos grupos paramilitares nosotros los vemos como una estrategia que tiene el Estado para sacar a los pobladores de sus territorios, para que entren los megaproyectos aquí. Hay un primer desplazamiento forzado por los urabeños en ese momento, en febrero del 2013. ¿Desplazamiento de aquí? De aquí. Se desplazan alrededor de unas 200, casi 300 familias. Había, de alguna manera, una complicidad entre la fuerza pública, paramilitares y algunos miembros de la institucionalidad. Aquí estamos en un mundo, en una vida de valientes. Yo te digo que, o sea, los paramilitares abusaron demasiado, demasiado de la gente acá, demasiado. Un día vino el tal comandante a hacer una reunión, a decir que yo era urabeños. Entonces yo le dije, a usted le parece más correcto lo que ustedes hicieron en mi casa, pues sin temor a equivocarme o a que me mataran, porque llega el momento que uno ya no le importa nada de eso, ¿sí? Yo le dije, no. Ahí están mis sobrinos, están mis hijos y usted hacer algo así. O sea, era algo... ¿Vos les dijiste? Sí, yo le dije. Pero al mismo tiempo, como con esa zozobra y la rabia que sentía de ellos hacer eso, yo le dije, a ustedes los mataron porque quisieron, porque les dio la gana, así yo les dije. Uno no supera, uno a veces hay que recordar, uno recuerda con dolor y ya uno como que deja, pero fue muy difícil, para mi familia fue muy difícil ese hecho. Nosotros no dormíamos en la casa, nos daba miedo estar en la casa, nos fuimos por un tiempo porque fue algo, o sin piedad, como se dice. Tuvimos varias reuniones por fuera del espacio, teniendo en cuenta que todavía estaban las estructuras paramilitares y pues decidimos conocer esas zonas humanitarias que habían en las zonas rurales, por lo menos en Cubameandó, Curparado, que ya conocemos. Y ahí salieron dos compañeros de nuestra organización, conocieron las experiencias y después, ahora sí, regresaron acá y nos reunimos a mirar a ver cómo íbamos a hacer para, para implementarlas acá en, 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 en la calle, pues en el espacio. Nosotros os los 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 De alguna manera nosotros lo que queremos es proteger el territorio y el espacio humanitario lo que va a generar es un mecanismo de protección no solamente de la vida sino también del territorio. Y el 13 hicimos la declaratoria. Zona humanitaria todavía. Zona humanitaria. Y entonces lo que nos pensamos fue que fueran zonas humanitarias donde la fuerza pública estuviera en cinco puntos principales donde los grupos podían vulnerar a la comunidad. Cuando ya decidí volver fue cuando ya ellos no estaban acá. La gente está en una época de total seguridad. O sea, no hay ningún temor a que alguien venga y atente contra la vida de algunos de los que estamos acá. En términos de la violencia ha cambiado mucho. Digamos, en términos de la violencia directa. De la presencia de actores ilegales en este caso. Digamos, hoy gozamos de que no haya ese tipo de presencia. De que la comunidad es autónoma, de que tiene unos líderes, de que los niños pueden jugar tranquilamente, de que la gente puede salir. Lo que planteamos para el tema de reparación colectiva es el territorio. Nosotros como comunidad afrocolombiana decimos que la vida no es posible sin el territorio. Entonces, nosotros lo que pedimos fue lo que hemos pensado en el caso de darse una reparación colectiva aquí en el espacio humanitario que se le dé el título de propiedad a las personas que viven en este territorio. Porque no tenemos el reconocimiento a esto que hemos construido históricamente. Nosotros creemos que esa es la lucha que hay que dar hoy y creemos que si el Estado realmente quiere reivindicarse, es una de las acciones que tenemos. Yo creo que lo que tenemos hoy, se lo ganamos con sacrificio y bien ganado. Y eso me alegra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!